La nena está activa en el party y quiere perreo, le mando fuego, anda con sus amigas, busca un baby nuevo y yo me atrevo, y yo me atrevo. Chateo calde, ve la chapea ahora en la clande, ando flow calle, con los estilos para que no falles, decir a tus amigas que te he to los detalles más, no he visto su print, tampoco me tomo un vaso de lin, de la esquina con los pibas armando un team, todas quieren con el skin, con el piquete en busca de mi queen, dale hasta el piso que la noche no tiene fin, no soy guayna, pero quiero ver como rebota, perreo te duro para que te suba la nota, una nube humo tanta mota, TR sube el volumen, dale que explota. La nena está activa en el party y quiere perreo, le mando fuego, anda con sus amigas, busca un baby nuevo y yo me atrevo, y yo me atrevo. La nena está activa en el party y quiere perreo, le mando fuego, anda con sus amigas, busca un baby nuevo y yo me atrevo, y yo me atrevo. Ella está suelta, soy su bandonero, el favorito de su cora, ahora le traigo perreo, me ha pegado a la pared, como dice Tego, nunca perrea sola, siempre está prendida fuego, escucha Alexio, tumba la casa, usa Dolce, me pregunta, papi que pasa. La nena de caserío, la que más arrasa, todita la envidia en morochita, de la matanza, ella me tiende loco y se pone mi cadena, como dije en mi free. Baile anteo, pa' los rochos, perreo, pa' las nenas, pa' los giles, un problema, ahora suena en todos los barrios, donde ustedes no suenan. La nena está activa en el party y quiere perreo, le mando fuego, anda con sus amigas, busca un baby nuevo y yo me atrevo, y yo me atrevo. La nena está activa en el party y quiere perreo, le mando fuego, anda con sus amigas, busca un baby nuevo y yo me atrevo, y yo me atrevo. Flow PH baby, Hunter Record.